qué tal mi gente por aquí de nuevo bloque y con ustedes el nivel número 13 es el que toca que fue coco robándose el protagonismo aquí un leoncito en vez de un oso polar yo recuerdo esto pero pero así como como de ching en ching porque en la anterior recuerdo que era que era crash en todo momento que le tocaba que le tocaba cómo hacer este tipo de actuaciones pero ya así citamos con hoy con coco mucho mejor para dar un poquito de variedad y darle más protagonismo para yo no sé si crash en algún momento vaya a tener que formar parte de todo el ya me fui de boca para que vean que ningún animal salió herido aquí se protege bueno por el mal tiguerito wey a mí se me ha quedado la misma vida de ahorita por aquí ay 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 el otro checkpoint estaba ahí mismo y yo lo perdí por loco como yo tengo ya 14 vías se ve que estamos trabajando bien aquí o los primeros niveles son simplemente adaptación porque yo estoy seguro de que esas vías se van a perder pronto ahí entonces ahora sí saltamos se me fue una acá pero nada aquí check point por abajo por acá aquí está el loco con el palo siga siga su camino tú ves hay buena hay de todo aquí la gema o el cristal o lo que sea ya no me acuerdo ni como la llamaba en la secuencia anterior pero lo importante es que la tenemos en mano listo yo no sé si lo puedo dar si ellos me empujan no estoy seguro para nada ok llegamos sano y salvo entonces nivel relativamente corto porque lo hicimos bien ya tenemos la salida y la gema o el cristal creo que ay conchale entonces como estamos iniciando vamos a hacer el número 4 también porque por qué no aquí hay dos gemas y un cristal o al revés es el tigre de la del espacio oye probablemente ya en el nivel de arriba digas el 5 nos toque ir al coliseo a pelear contra ese loco eso es lo que hay ay dinosaurio porque está el pasado pero estos no están al pasado porque no estamos con los pero espérate no estamos en coliseo ellos no estaban en los dinosaurios no me acuerdo realmente no me acuerdo realmente ah pero bien uy 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 siempre te voy a andar con toda la manzana del mundo aquí ya yo sé que aquí no se puede perder tiempo él metando una gabelita ahí heavy yo puedo devolverme a buscar esas yo podré porque se me tira ah no está bien está bien todo muy bien todo muy bien todo correcto listo cuidado aquí cuidado aquí 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 la TNT siguen siendo desastrosas la dinamita entonces yo aquí no sé si vendrá otra vez detrás de mí espero que como oh donde va eso es para el bono ahí viene un muso y aquí ya estamos del lado del checkpoint y ahí está la nitro la clásica nitro tú sabes cómo es introducidas en el segundo crash band yo creo que fue uy qué es esto ah esto es una cara de un de un dinosaurio ¿dónde va? y aquí el bonito bueno bueno bonito entonces vamos pam 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 la pregunta a mí es la siguiente ¿cómo es que el crash se mete en esos líos? ok yo ya sé que eso es para tomar la vida mi vidita como crash se mete siempre en esos líos porque el córtex tiene razón como para sentirse incómodo porque que siempre crash está metido en todo el lío de él como para salvar el mundo qué diversión qué gran emoción voy corriendo como una instalación tú ves sigan dándome vida please que la voy a necesitar tal vez no ahora tal vez no en el próximo capítulo oye ese que viene por ahí uy ¿dónde va? yo ni lo vi bien pero déjame salir corriendo ahí veo el ay fallé ahí pero feo no me ve ay yo pudiera hacer esto hay que aprovechar ahora yo sé que próximamente va a ser muy difícil conseguir toda esa vida que estoy consiguiendo ahora que yo de verdad todavía no entiendo cómo pasamos de un coliseo no sé si romano espartano no sé a dinosaurio o quizás soy yo que estoy que estoy mal con respecto al libro de historia pero por eso siempre siempre hay que revisar un poquito y da par de páginas para atrás míralo ahí míralo ahí está muy cerca está muy cerca está muy cerca mira, mira, mira ¡hey, hey, hey! no sé qué enfoque me dio si el nitro o el dinosaurio no se le puede dar ni un segundo ni un segundo de suerte para que me agarre ¡ay, que eso! me pone más lento la grama me pone más lento ¡hey, hey! ¡ay, ay, yo de inocente! ¡ay, hey, 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 hey! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay, padre Appadop! sube pero se logro Uy, listo Conseguimos el cristal, ¿verdad que sí? Sí, listo, eso es lo primordial Nada chicos Lo vamos a ver hasta aquí, nos vemos en la próxima